¡Bienvenida! ¿Dónde están las cheras? ¡Las cervecitas arriba! ¡Salucha, saludcha! ¡Florpileña, florpileña! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? No, no, si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues, ya tengo fe? Tengo el corazón en tus pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo, quiere dejarme ¿Quién me va a creer? ¿Quién me cree que tengo pena? Que sufro por amor Si paso mi vida cantando Para mi gente querido Gracias, amigo ¡Vamos, vamos! Y yo creí en él, en sus palabras Para mí era el hombre escogido Que estará pasando en su paciencia Siempre está el parado de una chiquilla ¡Cántale, cántale, cántale! Si es que iré al ejército Tengo que aceptar, no puedo dígalo Que ese y que de aquí me encuentro cambiando Y a nadie es igual, sé que no me pierde De su abierta Si es que iré al ejército Tengo que aceptar, no puedo dígalo Que ese y que de aquí me encuentro cambiando Y a nadie es igual, sé que no me pierde ¡Eso es bien! ¡Ahora! ¡Ay, muchachina! Si se va, que se vaya, ¿sí o no? ¡Eso sí! Al que se va, se lo despide Al que viene, se lo recibe ¡Ahora! ¡Zapatrón, zapatea! ¡Con gusto, con ganas! ¡Esta es la fiesta para ustedes! ¡Feliz aniversario, Magali Dama! ¡Sí, eh! ¡Soprito, soplito, soplito, soplito! ¡Oblosito, vamos! ¡Vamos, Sheila! ¡Muévete, muévete conmigo! ¡Vamos, Sheila! ¡Sopatierito, soplitito, soplitito! ¡Sopatierito, soplitito! ¿Y dónde está la gente de Huancayo? ¡Arriba, Huancayo! ¡Nuestros amigos de Yahuios! ¡Arriba, Yahuios! ¡La tierra de la calabaza! ¡Y paisanos y avinos! ¡Arriba la calabaza! ¡Eso! ¡La gente hermosa de Puno! ¡Vamos, Puno, vamos! ¡Nuestros amigos del Busco! ¡Arriba, Sierra de Pasco! ¡La arma! ¡Es el arpa del ídolo afileño! ¡Y los saco largo del escenario! ¡Los que no bailan a la cantina! ¡A la cantina, por favor! ¡Dime salud! ¡Salud, amigo! ¡Salud gordito! ¡Salud mamita linda! ¡A la cantina, por favor! Amigos, déjame, déjame ver Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse en la casa y bailar Porque acabas tu vida en un vaso de licor Si ella quiere irse en la casa y bailar Amigos, ¿por qué vienes que llorar? Amigos, ¿por qué vienes que llorar? Si un amor ya se fue, ¿por qué no te quiere? El amor que tendrá, ella sí te amará Si un amor ya se fue, ¿por qué no te quiere? El amor que tendrá, ella sí te amará Mis canciones para mis amigos del norte Centro, sur y oriente peruano Feliz aniversario, Magani Dama Amigos, ¿por qué no te quiere? ¡Eso! Salud, salud, por ella Nuestra compañera del arte Amigos, vuelve, vuelve a sonreír Amigos, baladín, la dilesí Te brindó mi mano, lo quiero hacer conmigo Y al veré que pronto volveré a ser otro Y al veré que pronto volveré a ser otro Y todo cantando, todo cantando Amigos, amigo Amigo, ya no sufras así Piensa que eres una madre Ella llora por lo que se pasa Amigo, ya no sufras así Piensa que eres una madre Ella llora por lo que se pasa Ahora Ahora es cuando Goza la vida Vive la vida Tomando tu cervecita Así ¡Vamos, vamos! Y las chelitas, las chelitas arriba Vamos, arriba, pasitos, arriba, pasitos Arriba, arriba Esa cerveza, esa cerveza ¡Otra vez! ¡Este pasito! ¡Oye, oye! ¡Ah, sí! La vueltita, la vueltita Así Vuelta, vueltita, 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 vueltita ¡Vuelta, vueltita, vueltita! Flor milenia, señores Pase adelante, pase adelante Bienvenidos Hoy es el gran aniversario de Magal y Dama ¡Vamos, Florcina! Así Pasito pa' aquí Pasito pa' allá Pasito pa' aquí ¡Vamos, Carmencita Torilio! Una vueltita más Una cajita más La gente hermosa de Cerro de Panso ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! Oye La gente hermosísima de Huarachirí está llegando ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Vacaciones, Florcita! Pasen, pasen a la cantina ¡Salud, salud! ¡Salud, Salud, Florrica, cervecita! ¡Eso! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Y un cerrón! Y ahora Arriba la cerveza Arriba el vaso lleno Vaso lleno, bombacita Hay que tomar por Magali ¡Nama! Vamos a cantar todos Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia ¡Todos, todos! Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo Siempre te encuentro No quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy yo Siempre te encuentro No quiero olvidarte Tú no me dejas Y ahora Y ahora cántenme ustedes Cervecita Con más fuerza Más fuerte, más fuerte Cervecita Por donde voy yo Por donde voy yo Por donde voy yo Por tu culpa Cervecita He perdido Más que mamada Por tu culpa, cervecita, he perdido más que mamá Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado en la miseria y en la pobreza Ay, cervecita, cervecita, no eres dulce y salado Cuando estoy solo, tú me acompañas, cuando estoy triste, tú me consuelas ¡Salud, amigos! ¡Salud por ella! ¡Salud por él! ¡Sí o no, chicas! ¡Sí o no, chicos! Brindemos un parcito más, una heladita, otra cigelarra Por esta cervecita, ¡salud, chas, salud! ¡Hijo mío! 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 ¿Qué tal? Escalina se ando tomando, escalinita se va acabando, sobre una mesa de un vaso lleno, estoy matando todo en mi piel. ¡Salud amigos! ¡Salud, salud con la rica cervecita! ¡Eso! ¡Vamos, vamos Justino Marcas! ¡Rosario! ¡No vamos a Bancabelica, Lircay! ¡Saludos para Claudio Aquino! ¡Vamos Giovanna! ¡Para la familia Aquino! ¡Vamos Cidila Vega! ¡Juan! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Carlito Carvajal! ¡Feliz aniversario Magali Damas! ¡Tus amigos están contigo! ¡Tus compañeros Artitos también están contigo! ¡Fablevisión! ¡También está con Magali! ¡Eso! ¡Feliz aniversario Magali Damas! ¡Dónde están los manitos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Manitos! ¡Arriba! ¡Manitos! ¡Arriba! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Diversión! ¡Así se disfruta el aniversario de Magali Damas! ¡Con Flor Pileña! ¡Con Flor Pileña! ¡Sí señores! ¡Flor Pileña! ¡Pam! ¡Se sacarás! ¡Se cercarás! ¡Se arrugarás! ¡Te arrugarás! ¡Te oxidarán! ¡Te oxidarán! ¡Te oxidarán! ¡Todo Cómo se oxidarán los hombres, cómo se quedarán, cómo se oxidarán los hombres, cómo pierdo, viejo y oxidado quedarán. ¿Qué dicen los varones? ¿Qué dicen los varones? A ver, quiero verlos, quiero verlos, cómo se mueven, cómo se mueven y no se oxidan, vamos, muévete, muévete así, muévete, muévete así, muévete, muévete así. Se defiende, se defiende. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? El amor que yo he tenido con una bandida se fue. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? El amor que yo he tenido con una bandida se va. ¿Por qué llorar por uno que se va? Si uno se va bien en dos. Uno para el gasto y el otro para el gusto ¡Ay, qué rico! Y uno más de llapa, por si acaso, ¿sí o no? ¡Eso sí! ¡Filmaciones del astuto! Rueda, rueda gordito, rueda de brazos en brazos Hoy día yo sufro por tu amor, mañana tú subirás por mí ¡La mano! Rueda, rueda flaquito, rueda de brazos en brazos Hoy día yo sufro por tu amor, mañana tú subirás por mí ¡Claro que si sufrirás, vos no llorarás! ¡Filmaciones del astuto! ¡Vamos, Michael de la Cruz! ¡La vueltita, la vueltita! Recorriendo todo el Perú ¡Vamos, ídolo! ¡Así! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Ahora! ¡Estos sombritos! ¡Vamos, vamos! Sombritos, 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 sombritos ¡La calerita, la calerita! ¡La cinturita! ¡Así! ¡Uy, carambos! ¡Y los varones! ¡Las manos arriba! ¡Ya no, ya no pueden las hombres! ¡Ya no pueden, ya no pueden las hombres! ¡Flor Mileña! ¡Flor Mileña! ¡Pase, pase, galante! ¡Estamos con Flor Mileña en el aniversario de Magali Damas! ¡Las chelitas! ¡Los vasitos! ¡Semilladitos, semilladitos! ¡Vaso lleno, chicos! ¡Vaso lleno! ¡Yapando, yapando! ¡Otrita más! ¡Vamos, dulce, Quirocaíno! ¡Para que toque mejor el güiro! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Ya viene Anita, Sandy, Bañez, Marisol Cabero, Angélica Gómez! ¡Hoy de amanecida hasta las últimas consecuencias! ¡El aniversario de Magali Damas! ¡Este bailecito! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Bravo!